advertencia nos encontramos en conversaciones amistosas con youtube para que nos permita seguir haciendo vídeo estoy haciendo una prueba aquí señores me regalan un segundo de su tiempo vamos a ver si funciona esto que estoy haciendo acá me escucha vamos a comenzar así me parece bien esta herramienta no me parece excelente esta herramienta mi gente hay una situación en desarrollo yo de hecho yo la vi el día de antiel el domingo en la noche yo vi esa información pero no había más contexto hoy día está saliendo en diferentes medios tiroteo tiroteo plomo parejo en un refugio de migrantes en la ciudad nueva york específicamente en blue clean hay unos vídeos hay bastante alarmante que usted sabe que políticas de youtube se los comparto por el canal de telegram pero amarte compartir los vídeos para cámaras que tenemos que lo que está sucediendo todo muerto y un herido tras tiroteo cerca de un refugio de emigrantes en brooklyn nueva york que te parece un hombre fue baleado en el pecho y en el brazo en una calle de brooklyn más tarde fue declarado muerto pocos minutos después cerca de un refugio para migrante un hombre recibió un disparo en la cabeza y otro sujeto se encuentra en estado crítico tras ser impactado varias veces estamos tratando desarrollo mi gente pero como creo que se lo he dicho la no bajó un poco el high no la baja un poco el high de de nueva york dos hombres perdieron la vida y un tercero estaba tratando de sobrevivir el domingo en la noche luego de que de parte tiroteos que sacudieron a pocos minutos a pocos minutos de diferentes cerca de refugio para migrantes esta traducción de acuerdo con las fuentes policiales un sujeto de 30 años fue impactado en el pecho y un y un brazo cerca de la cerca de las 10 y 44 de la noche en un parque cercano en la avenida starbucks tree afuera de brooklyn que te parece que te vaya pero también reza por acá el nueva york telemundo nueva york balacera deja un muerto y un hombre en condiciones críticas en el hospital una balacera cobró varias vidas y a un joven y dejó a otro miembro en condiciones bastante críticas el domingo en la noche en brooklyn la ciudad de nueva york afuera de un refugio para solicitantes de asilo los solicitantes de asilo los migrantes dijo la policía de la ciudad de nueva york el 8 ocurrió a eso aproximadamente de las 11 pm cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia sobre un tiroteo en el 29 rey su estrés la autoridad llegaron al lugar y encontraron a dos hombres con heridas de bala dijo la policía un joven de 21 años tenía varias heridas de bala en el cuerpo y fue transportado al hospital donde luego fue declarado muerto otra víctima un hombre de 59 años fue transportado al hospital en condiciones críticas con heridas de bala en la cabeza hasta el momento nos no se ha reportado ningún arresto y se desconoce el motivo por el cual se generó este tiroteo que te parece así está la cosa en la ciudad de nueva york en los refugios para migrantes mi gente refugio para migrantes bueno señores esa es mi retórica por acá y yo sé que me van a odiar señores yo sé que la gente me va a odiar pero cosas que no se veían antes se están viendo ahora más seguidas como el vídeo del muchacho que te compartí acá que estaba robando tenemos el vídeo tengo el vídeo acá se lo voy a compartir pues acaso no lo viste es que si tú estás suscrito aquí tú estás enterado y llevamos una con relación llevamos el orden cronológico de todo lo que yo posteo por acá pero ya estaba viendo las estadísticas solamente el 41 por ciento de las personas que están suscritas ven en los vídeos que yo subo por acá entonces cuando yo le digo te te acuerdas es porque yo tengo en mi mente que tú te acuerdas porque tú estás suscrito y fielmente me sigue pero no es así ya vi las analíticas de youtube solamente el 41 por ciento sólo que ven el contenido que yo por acá pero igualito no importa yo tengo un problema en compartirlo joven venezolano robando en una tienda en la ciudad no oye eran dos el policía o alguien no sé dice que le pegaron y él alega de que graba bueno vea el vídeo graba graba que me pegaron mano palabra que yo detesto señores palabra que yo detesto de malandro venezolano mano mano di hermano di brother di hermano mano mano los venezolanos en nueva york por presuntamente robar una tienda uno de ellos gritaba soy menor graba 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 soy menor mira la vaina de edad me golpearon los dejamos con las imágenes pero este jovencito estaba robando con otro pero hasta ahora estoy aquí dándome a la tarea de buscar a la segunda persona y no la he visto estaban robando fueron capturados y al parecer él alega posiblemente es mentira posiblemente hasta mentira es pero tú sabes que esta gente viene con maña de venezuela y viene con maña de latinoamérica viene con la maña tal y que se yo y aquello y lo otro y luego entonces aplican esa de manera que se caiga el procedimiento ante el juez ellos aplican esto bueno en venezuela es así si la persona está herida y tal y que se yo posiblemente no sé aquí verdad porque yo de verdad que yo llevo a la noticia pero yo nunca estoy involucrado en nada ni estaré no digo que estaba no tomaré pero trataré lo menos posible de no involucrarme en nada menos que se meta con un ser querido mío y uno no sabe que uno va y vuelve ahí se conoce ahí explota la persona explota la persona no está claro que si te toca un hijo un familiar una vaina ahí donde la gente se conoce verdad nadie nadie es malo solamente falta un detonante falta una accionar para que esta persona explote entonces este joven que está acá estrella venezolana solicitante de asilo que viene sufriendo desde venezuela porque maduro al parecer maduro no los quiere allá por su ideología política se viene aquí a nueva yora a estados unidos y piden asilo político vive en el refugio tres papitas agüita caliente porque hay frío agüita caliente y con microondas hasta playas techo motos estacionadas creo que le llevé el vídeo de las motos abajo las motos estacionadas todas sin placas y sin papeles mil mil quinientos dólares los consiguen mil mil doscientos mil cuatrocientos dólares cuesta una moto de esa china que yo pensé que aquí en estadounidense existía y hay bastante la moto china mil quinientos dólares y ya con eso ando y aquí como no paran porque no no paran las motos yo ando así odio a los venezolanos los odios son mi gente pero vean las cosas que hacen vamos a escuchar aquí lo que escribieron acá que también lo publicó esta página de youtube esta página de instalar anoche un triple tiroteo en un refugio para migrantes en rey son en un parque cercano donde la víctima es migrante está muerta y la otra está en mal estado me han dicho que el incidente podría haberse originado en una pelea que ocurrió allí lo que dice entonces así está la situación mi gente tiroteo en refugios de migrantes tiroteo en refugio de solicitantes de asilo gente sufrida mi retórica no qué piensas tú de eso de hecho estaba compartiendo minutos antes del tiroteo diferentes diferentes hombres se enfrentaron cerca de una esquina en la avenida terbo street clinton high la policía acudió al parque y encontró a un hombre con un disparo en el pecho el otro hombre de 30 años fue trasladado de urgencia al hospital más cercano pero no bueno dice lo mismo básicamente no sobrevivió eso lo que está en desarrollo por ahí mi gente mi gente de acuerdo a lo que bueno lo que siempre llamo para acá que básicamente es el contenido no mucha gente me dice guau aparece que uno hoy de hecho me escribió me dijo guau pero que tú todo el tiempo lleva pero que quiere que te diga si ese si ese si esos son los hechos es lo que está sucediendo y eso nos dedicamos básicamente que era que quiere que saque que saque venezolano en la luna primer venezolano en la luna llegó a la luna siendo mentira no te puedo decir esa vaina entonces bueno señor estamos por estamos por vallamichor llevando mucha incidencia no sé si te interese posiblemente si posiblemente no de hecho me consiguió un par de venezolanos acá que no quieren saber nada de venezuela yo dice que eso nunca se va a cambiar nunca se va a arreglar y nada de lo que consiguió para miami guán tal y que se yo nos pusimos a hablar y si no y eso no va a cambiar nunca ni nada que buscar ya es un estado fallido eso es fracasado tal y que se yo bueno yo se albergo la esperanza todavía por eso estoy por miami chón los invito a que vayan por allá mañana vamos a estar en el zulia vamos a estar en el zulia señores bueno de hecho hoy vamos a estar en el zulia que mañana hoy estamos en el zulia a partir de las 4 de la tarde yo llego un poco más tarde por el punto me conecto para llevar la información si es de tu interés bueno hay mucha información allá de todos los incidencias todas las mentiras del régimen todo lo que está sucediendo con la con la situación en venezuela que yo básicamente lo que a mí me gusta llevarle cosas que te irregularidades todas esas cosas que pasan en nuestro país entonces le voy a estar compartiendo esa información por allá señores si es de interés si te agrada lo que hacemos dale like comenta suscríbete si de tu posibilidad de este canal y y déjame probar aquí la música de willy álvarez que de verdad que la tomé buenos días bienvenidos a la entrevista sé que no me va a funcionar y me está funcionando o sea que lo pueden a ustedes esperando no necesitamos gente buena necesitamos gente buena bueno ahí lo es todo se les quiere free cuídense mucho señores póntense bien hagan todo lo bueno en el mundo para que venezuela no se siga rayando más